Mujeres víctimas de la violencia y que desde sus comunidades también han sufrido las consecuencias fuertes del cambio climático, se dieron cita en el bosque seco tropical de la Universidad del Magdalena, en un recorrido donde recibieron pedagogía sobre el medio ambiente y las diferentes especies de fauna y flora que hacen parte del ecosistema. En la actividad que busca resaltar el rol femenino como agente transformador que genera cambios positivos en ámbitos como el del medio ambiente, participaron miembros de la Fundación para la Mujer, Paz, Fe y Esperanza, la Fundación Desarrollo Social para Colombia, la Asociación de Mujeres Resilientes de Tazajera Cultivando Vidas y la ONG Cruz Verde Ambiental, así como jóvenes del Instituto Mixto Corazón de María. Estuvimos visitando lo que fue el bosque seco, haciendo una siembra de cinco plántulas, como esa representación de ese bonito trabajo que hemos venido haciendo, que ha sido restaurar, conservar lo que ha sido nuestro territorio. Para mí fue una experiencia única, a todas nos llamó mucho la atención el recorrido, nos fascinó. Tuvimos conocimiento, había cosas que nunca habíamos visto, no habíamos conocido. Con esta actividad liderada desde el Programa de Derecho y el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, Unimagdalena se fortalece en sus políticas de inclusión e interculturalidad, además en el trabajo que se ha desarrollado para la prevención de violencias basadas en género. Hicimos este recorrido por el bosque seco, en donde las mujeres pudieron hacer pedagogía, donde pudieron llevar a cabo un mensaje y una reflexión acerca de que las mujeres somos agentes transformadores que generan cambios positivos en la comunidad y en cada uno de los escenarios en los cuales nos encontramos.